La Universidad Santo Tomás del próximo 28 de septiembre al 1 de octubre llevará a cabo su cuarto congreso internacional de comunicación social para la paz bajo el título Comunicación en una gestión de paz, otras víctimas, otros conflictos, otras violencias que busca reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación de cara a una firma del acuerdo de paz. Para la decana de comunicación de la Universidad Santo Tomás, María Ligia Herrera Navarro es fundamental que los comunicadores, periodistas y medios reflexionen sobre el papel que están jugando en el actual proceso de diálogo. Es cuestionarle a los medios de comunicación, a los periodistas, a los comunicadores al mismo tiempo hacer una introspección de cuál es la agenda de la comunicación frente a ese escenario de construcción de paz en Colombia. El Encuentro Internacional de Comunicación Social para la Paz servirá para compartir experiencias sobre los temas que hay alrededor del proceso de diálogo. Tener una estrategia por parte de los medios de comunicación y de los comunicadores de ver cómo hacemos que el pueblo colombiano asuma este escenario como algo propio desde lo local, desde lo regional y lo nacional y al mismo tiempo ver esos escenarios no sólo ubicados en el conflicto armado sino también ver los otros conflictos, las otras víctimas y las otras violencias. Los invitados internacionales aportarán insumos de cómo abordar temáticas relacionadas a la paz desde diferentes áreas de trabajo. El doctor Johan Galton, recordemos que él ya ha venido en los dos gobiernos en el anterior, el del presidente Uribe y en el actual, el presidente Santos en donde ha sido un asesorio al mismo tiempo nos ha dado en algunos sectores públicos y privados algunas ideas de cómo desarrollar la paz en Colombia. Washington Uranga, un uruguayo radicado en Argentina, especialista en desarrollo y cambio social que es algo que también nosotros debemos tener como fuerte herramienta los comunicadores sociales. Lisette Vila y ella pues también va a tratar el tema de todo lo que implica la diversidad, de lo que implica la inclusión, de lo que implica hacer colectividad para la paz. Para aquellos que estén interesados en asistir al Cuarto Encuentro Internacional de Comunicación Social podrán solicitar información en el correo electrónico